Pero cuando yo bajé, cuando iba bajando del ring, papá, el cariño del público, shh, 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 todos parejos. Y todo, y para subir, para llegar a la salida... Claro, porque hay que caminar. Hay que caminar como para que el público que no conoce la plaza, solo los 10 pisos o 5 pisos de escaleras que van... Y aparta así de este... No, 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 burro, que lo regresen a la primaria. Me gritaban, ¿no? Y yo nada más iba así. Y entonces iba mi papá con los otros ese día, fíjate. Otra vez coincide que estaba mi padre. Y entonces ya nos subimos a la camioneta y nadie hablaba. Nadie habló. De eso que ya sabes que lo que digas... Todos callados, éramos como ocho porque nos dieron una entrada especial. Entonces todos nos subimos ahí. Llegamos a casa de mi papá, entramos al estudio y dijo, quiero hablar con Jorge. Y todos salieron, todos, vámonos, nos va a madrear. Damas y caballeros, en esta esquí, imagínense nada más. En... ¿Dónde era Coqué? La Plaza de Todos. La Plaza de Todos, México. 50 mil personas. A tope. Transmisión internacional. ¿Transmisión internacional? Sin televisión. ¿Eh? No lo pasaron en televisión. Ah, no. Primero fue... Fue retransmisión. Pero iba a nivel mundial. Ok. La gente... ¿Sabes qué fue? ¿Empezó a chiflar o qué? ¿Qué pasó? No, fíjate. Tú te subes a un ring y es otro ambiente. Es como pisar la arena de un palenque. Las personas que no hayan ido a un... O que hayan ido a un palenque van a sentir diferente cuando se paren en la arena. Hay una... Una vibra distinta. En el ring es igual. Es una magia increíble lo que sucede. No es un escenario cualquiera. Había una chava enfrente de mí. Muy guapa. Que daba la vuelta. Y entonces yo me quedé así como... Pues mirándola. Y dije, pues la voy a dejar impresionada. Pues sí la impresioné. Y no me burlo. Lo recuerdo con tristeza y con... Y me ha tocado todo. Yo soy una persona que cometió una falta y le cobraron. Y ya lo pagó. Ok. Cuando empecé yo a cantar, lo que no me escuchaba era... Mi retorno en los bolitores. No tenía bolitores. ¿O no te escuchabas? Es tan grande la plaza que tú dices, mexicanos, mexicanos, al grito, al grito. El grito, el grito, el grito. El acero. El rever que tiene... O sea, la sonorización es pésima. El rever natural que tiene la plaza. Dice... Y entonces, el un descuido. Porque no es excusa. Vamos, si pudieras inventar una excusa, diría, pues este... No me lo sé, iba yo loco. Se me fue la onda. O sea, un segundo, ¡pac! Un blackout, como dicen. Y de repente, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? La parte... Y eso, un gran error. Pero cuando yo bajé... Cuando iba bajando del ring... Papá, el cariño del público... Todos parejos. Y todo... Y para subir... Para llegar a la salida... Claro, porque hay que caminar. Hay que caminar como... Para que el público que no conoce la plaza... Solo unos 10 pisos o 5 pisos de escaleras que van... Y aparta así de este ancho. No, 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 burro, que lo regresen a la primaria. Me gritaban de todo. Y yo además iba así. Y entonces iba mi papá con los otros ese día. Fíjate. Otra vez coincide que estaba mi padre. Y entonces... Ya nos subimos a la camioneta y nadie hablaba. Nadie habló. Y eso que ya sabes que lo que digas... Todos callados. Éramos como ocho porque nos dieron... Una entrada especial. Entonces todos nos subimos ahí. Llegamos a casa de mi papá. Entramos al estudio. Dijo, quiero hablar con Jorge. Y todos salieron. Todos, vámonos, no va a madrear. Entonces ya me senté. Y me dice, ¿ya te diste cuenta lo que pasó? Y yo digo, sí. ¿Qué opinas? Y me dice, te acabas de hacer el artista más popular esta semana. Fíjate qué cosa más linda. ¿Y es algo que te ha acompañado a 29 años? Yo le platicaba que voy al baño. Y de repente le dijo, mire, es el coque. ¿Ya te sabes el libro? Y ahí les echo un chorro para que no... Pero pagué una multa en gobernación. Me citaron a los dos días y fui a gobernación. No había algo que se encontrara como que fuera una... Porque no fue intencional. Es un error. Pero me multaron y me dieron por años con todo. Y yo estoy seguro que hasta el día de mi muerte van a decir, ¿Quién crees que se murió? ¿Cuál? El que se le olvidó el libro nacional. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.